Se llama el triste adiós Es el feroz de los reclados Que hermoso fue tu rama Volverás Porque sé que me quieres Volverás Porque sé que me adoras Y vendrás A pedirme perdón Yo estaré Esperando tu amor Quieres te decir adiós Cuando uno te quiere mucho Y triste la despedida Al separarnos los dos Quieres te decir adiós Cuando uno se quiere mucho Y triste la despedida Al separarnos los dos Regresa 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 Pero lo que te llevaste Regresa Regresa Hoy Al separarnos los dos Quieres te decir adiós Cuando uno se quiere mucho Cuando uno se quiere mucho Y triste la despedida Al separarnos los dos Regresa 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 Candela, candela Eso no se basta El gol Veracruz nos acercó un patrero Pero la familia Hernández Todos los amigos nos apoyan Y ya se van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!